¡Feliz día, profes! Hola, este saludo es para mis tías, es para la tía Catalina, para la tía Gale y para la tía Camila. Espero que la estén pasando muy bien en su día. Gracias por enseñarme, por cuidarme. Las quiero mucho. ¡Chao! Tía Gale, tía Camila, les deseo un buen día al profesor. Las quiero mucho. Gracias por las clases, la compañía. Gracias por todo, las quiero mucho. ¡Feliz día al profesor! Hola, tías. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un gran día especial para ustedes. Hoy les quiero decir unas palabritas. Espero que la disfruten. Hola, tía Camila. Hola, tía Valentina. Hola, tía Cata. Gracias por enseñarme a mí, apoyarnos. Y gracias por apoyar también a mis compañeros. Eso, que tengan un buen día del profesor. ¡Chao! Hola, tía Camila, Valentina y Catalina. Espero que estén muy bien en el día de hoy. Les comparto este video porque estoy agradecida de lo que nos han enseñado. Las quiero mucho. Que pasen un buen día del profesor. Y espero que estén bien. ¡Adiós! Hola, tías. Quería decirles un feliz día. Y estoy feliz de haber llegado al Chilin. Y las quiero mucho. Gracias. Tía, feliz día del maestro. Que las pasen muy bien. A mis tres profesoras favoritas, Camila, Catalina y Valentina, les mando millones de abrazos y bendiciones. Hola, profesoras. ¡Hola, profesoras! ¡Feliz día del profesor a todas las profesoras! ¡En especial a la tía Catalina! ¡Pásenla bien! ¡Hola, tía Catalina, tía Catalina. ¡Hola! ¡Hola, tía Camila! ¡Tía Valentina, tía Cata! Les quería decir que tengan un excelente día del profesor. Y las quiero mucho que... Que la pasen bien en su día. Gracias a todos los profesores Porque lo han enseñado a aprender mucho Y en especial a la tía Camila A la tía Catalina Y a la tía Valentina Les mando un beso Y también espero que lo sigan aprendiendo más Y un besito Chao Feliz día a la tía Catalina A la tía Valentina A la tía Camila Los quiero mucho, chao Hola tía Camila, Valentina y tía Catalina Les saludo para desearles un gran día del profesor Espero que lo pasen bien Y un gran abrazo a todas las tres Y espero que lo pasen muy bien Chao Hola tía Catalina, feliz día Hola tía Cata, hola tía Camila, hola tía Valentina Feliz día de las tías Gracias por dedicarnos mucho amor y por enseñarnos Les mando muchos abrazos Chao Feliz día profesora Catalina Tía Catalina, tía Camila, tía Valentina Muchas gracias por enseñarnos tanto Y muchas gracias por tener mucha paciencia Feliz día de las profesoras Chao La extraño mucho profesora Quiero volver ya al colegio y estudiar mucho Y prefiero que ir al colegio que quedarme encerrada en la casa La amo mucho profesora Tía Espero que estén bien, que tengan un feliz día Y les quiero contar que son las mejores tías Porque todas las clases me encantan porque son las mejores Las quiero mucho a todas Gracias por ver el video